Nuevo récord de desempleo en España. El número de parados rozó en diciembre los 4 millones y medio, su nivel más alto, desde que se empezaron a publicar las estadísticas mensuales en 1996. Los sectores más castigados han sido la construcción y la industria. El sector del automóvil cerró 2011 como el segundo peor ejercicio de su historia, con una caída del 17,7% respecto a 2010. Pese a la crisis, la previsión de ventas en las rebajas de invierno son buenas. El presidente de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes explica el porqué. No es que haya mejorado la economía familiar, sino que han esperado a la rebaja de los consumidores para comprar todo aquello que no podían comprar antes. Entre los objetivos del gobierno conservador de Mariano Rajoy se encuentra sanear las finanzas públicas de un país que está al borde de la recesión y devolver a los mercados la confianza.